En el municipio mexiquense de Chimalhuacán se llevaron a cabo presentaciones de Elisa Carrillo y Amigos, espectáculo de danza exclusivo del Stats Ballet de Berlín, una de las compañías más famosas de Europa. Quiero comentar que para mi fundación es muy importante llegar a cualquier punto de nuestro país, porque nuestra misión es difundir la danza y que la gente conozca y se acerque a este bello arte. Por eso es muy importante que en Chimalhuacán se hagan tantos esfuerzos. Y yo realmente estoy sorprendida de todo lo importante que es para este municipio la cultura y creo que es muy importante que sigamos trabajando en esa dirección, porque la cultura es el antídoto contra la violencia. Cerca de 2.000 personas de escasos recursos económicos del Oriente Mexiquense pudieron apreciar las piezas de lo último que ha creado el Ballet Europeo. Este es el segundo año consecutivo que la Fundación Elisa Carrillo Cabrera y el Ayuntamiento Municipal organizan presentaciones de talla internacional. Los espectáculos se llevaron a cabo en el recién inaugurado Auditorio Nezahualcoyotl. Con información e imágenes de Adamina Márquez. Enviada, Notimex.